...a Don Morione de Posada de Llanes. ¡Vamos a llevar un aplauso! ...a Don Morione de Posada de Llanes ...a Don Morione de Posada de Llanes ...a Don Morione de Posada de Llanes ¡Gracias! ¡Gracias! Vais a recibir un aplauso para que mantenéis contentos la posada. ¿Vale? Os prometo que os voy a ir a visitar. ¡Sí! Va a ser una visita sorpresa, o sea, nos voy a avisar. Pero quiero deciros, como el resto del público que está aquí, que os quiero. ¡Un aplauso! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos allá! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Vamos allá!